Seguimos enviándonos en la música, para toda mi gente que le gustan los corridos, se llama Lamento Pintero Aigan Están los ejemplos iniciando en esta noche, saludita de la buena, el que te va llegando, sean bienvenidos a Aigan Para todos los presentes, gracias por acompañarnos, acá te la chones, saluditos Un día 28 de enero, como me quieres a fecha, vamos a hacer toquintero, no sé que a un alto volante, va a borrón mal salado, no vas a dar una vuelta Pasaron en el gargizal, iba tomando cerveza, su compañero le dijo, no sé que una camioneta, la perro sonriendo dijo, aquí son las metralletas Ya se requitaba el salado, produjeron los R15, y dejaron el muerto, el enemigo del aberto Dicieron que fuera el cuento, pero señores, lo siento Que la cuento, ven, ven y demás Y aquí vamos los seguidores populares de la música, de rellenar, de recargar, para toda la gente Se casita viendo esta bonita tradición en vivo, seguimos seguimos enseñándole más en la música Las canciones bonitas, los temas bien mexicanos de... Ah, toda nuestra gente bonita Ah Qué linda Que rechula en la fiesta de mi rancho Con sus chinas, marianos y tachis Y esos carros que traen su freno ancho Ah, ahora es cuando Valores, amaros y tachis Que rechula en la fiesta de mi rancho Ay, qué linda Sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ah, mi vida tuya es mi corazón Creamos de esta manera los temas que nos están solicitando Gracias por ver el video